Claribel Romero ¿Cuál es la situación que se está enfrentando? Mi amor, anoche como a las 8 y 20, me atracaron, me llevaron todos mis documentos, mis carteras Eran dos jóvenes ahí, en un fritón negro No sé quién eran, tú sabes, pero era un flaquito y uno medio fuertecito ¿Puedes contar cómo fue que se llevaron a mi camión? Cuando yo iba para la casa, ellos me pusieron una pistola aquí y me dijeron pasame la cartera El celular no me lo llevaron, porque el celular yo siempre me lo pongo aquí en los pantalones Ellos no me revisaron, nomás me quitaron la cartera y se la llevaron ¿En qué se te pasó eso? Eso fue ahí en los grullones ¿En qué calle? En la Mito Milone ¿Ha pasado otra vez en esa esquina? Muchísimas veces ha pasado eso por ahí ¿Y llamado a las autoridades? De que hagan algo, que den su vuelta por ahí siempre ¿En dado caso los documentos que aparezcan? En dado caso los documentos que por favor si pueden llevármelo donde a los días, que yo voy y lo busco Yo trabajo en el estilo, tú sabes, y ahí está todo mi documento y cosas privadas mías ¿Hay valor en dinero? No, no, no había absolutamente dinero, si había tarjetas y cosas así, tú sabes Simplemente se te da Exactamente Gracias 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 Gracias